Llegan las cifras. Los jugadores multados en España por evasión de impuestos tienen en común a un empresario, lo que indican los indicadores. La Agencia Tributaria de España le cobró 14 millones de euros a Cristiano Ronaldo por evasión de impuestos. A James Rodríguez, 11.5 millones. A Radamel Falcao, 5.5 millones. A Leonel Messi, 4.6 millones. Y al técnico José Mourinho, 3.3 millones. Esto indica que Impuestos de España ya conoce las gambetas de Jorge Méndez, el empresario de ellos. Esto es lo que indican los indicadores.